¿Qué onda mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video donde mi gente el día de hoy les voy a estar mostrando cómo pueden estar consiguiendo actualmente la skin de Xander en Fortnite. Así es gente, el día de hoy les voy a estar explicando todas estas cuestiones para que las puedan conseguir de una manera totalmente gratuita. Espero gente que les guste bastante el video del día de hoy y que sobre todo le puedan entender un poquito todo esto nuevo que les voy a estar mostrando. Recuerden mi gente dejar un buen like, compartir y suscribirse que es totalmente gratis y lo agradeceré bastante a todos, a cada uno de ustedes que se suscriban con la campanita activada. Mis bandas estamos a nada de llegar a los 17 mil suscriptores y la verdad que me haría bastante ilusión llegar a esta cantidad. Tan solo nos faltan 10 suscriptores para llegar a la gran cantidad de 17 mil suscriptores, estamos a nada de llegar. Así que mis bros, pues los invito a que dejen un buen like en este video, que sobre todo lo compartan y que obviamente pues me apoyen ahí en la tienda del Fortnite utilizando código alzo que la verdad es totalmente gratis. Bueno mis bandas con la llegada de la película de Thor Love and Thunder, pues básicamente gente acaba de salir un nuevo pack en la tienda del Fortnite, como lo pueden estar viendo por aquí donde básicamente tenemos bastantes objetos de Thor. Pues mi gente déjenme decirles que voy a estar realizando un sorteo de este pack y si tú quieres participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada. Dejar un like en este video, compartir con todos tus amigos y comentar todo el día abajo en la descripción. Y obviamente mi gente utilizar código alzo en la tienda del Fortnite, ya saben gente que cada mes se reinicia y pues la verdad que agradecería bastante que apoyaran ahí en la tienda con el código alzo. Si quieren participar en un sorteito de las skins de Thor Love and Thunder, que gente pues son skins de Marvel totalmente exclusivas que pues van a estar saliendo pues dentro de mucho tiempo. Así que mis bandas si quieren participar ya saben recuerden utilizar código alzo. Y bueno mi gente pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy pues básicamente vamos a estar hablando acerca de la skin de Shander que va a ser una skin mi gente que va a salir completamente gratis para todos nosotros. Y muchos se estarán preguntando cómo la vamos a poder conseguir. Pues mi gente la vamos a poder conseguir de una manera bastante sencilla y vamos a poderla conseguir pues de una manera totalmente gratis. Como saben el año pasado habíamos tenido un evento que se llamaba recomiendo un amigo en el cual gente nos daban básicamente lo que era un skin gratis. Que para los que no recuerden qué skin era, era básicamente esta skin de aquí. Para los que no recuerden gente esta skin nos la daban básicamente cuando nosotros recomendábamos un amigo en Fortnite y juntos se completaban una serie de desafíos. Donde ustedes se inscribían a este programa y podían estar participando por lo que era un skin. Recuerdo que también era un pico, déjenme también busco lo que es el pico que también gente era otra de las recompensas que es este de acá. Que básicamente este es otro de las recompensas que teníamos con ese evento y también teníamos lo que era una la delta. Si no recuerdan pues también creo que era verde si no me equivoco. Déjenme ver si lo encuentro por aquí, aquí tengo todos los paraguas de la season. Creo que la la delta no recuerdo si lo llegué a conseguir, no recuerdo mucho. Déjenme ver si por aquí aparece, creo que no me aparece. Pero pues gente para que sepan pues era una la delta también lo que estaban dando junto con este evento. Que también era como estilo de carreras, ya lo encontré que es este de aquí. Básicamente gente esos tres cosméticos eran lo que nos daban. No recuerdo, creo que una mochila también era lo que también nos daba este evento de Fortnite. Donde pues básicamente nosotros hacíamos una cantidad de desafíos y nos iban dando lo que dieran ciertas recompensas. Como estas de aquí que están viendo que básicamente pues son la skin, el pico y todas esas cuestiones. Pues mi gente déjenme decirles gente que este evento gente va a volver a Fortnite. El evento de Recomienda a un Amigo va a volver a Fortnite y vamos a tener oportunidad de conseguir una skin totalmente gratis. La cual gente se denomina Xander, que muchos pues creo que ya han escuchado de ella. Que básicamente gente se estoy hablando de esta skin de aquí. Esta skin de aquí gente pues básicamente vamos a poder estar consiguiendo estas recompensas de una manera totalmente gratuita. Por medio del programa Recomienda a un Amigo. Que dentro de poco gente va a estar habilitado pues para todos aquellos que la quieran conseguir. Y recordemos gente que este programa de Recomienda a un Amigo básicamente lo que tenías que hacer era recomendar a un amigo a Fortnite. Que pues no haya jugado o que tenga poco tiempo jugando. Y pues conforme ustedes pasaran tenían que ir subiendo de nivel conformemente. Pues mi gente todo indica que al parecer esos cosméticos van a ser totalmente gratuitos. Y pues esperemos gente que esta vez no sea subir nivel 60. Recordemos que el año pasado para completar los otros desafíos teníamos que subir a nivel 60 para conseguir la skin. Y pues dentro de todo eso gente nos iban a estar dando lo que es este nuevo banner. Que la verdad está bastante interesante y está bastante épico. En lo personal gente a mi me gusta bastante el tema de la skin esta que traemos aquí. Que vamos a poder conseguir de una manera totalmente gratuita. También va a haber otra de las skins que vamos a poder conseguir de una manera totalmente gratuita. Porque gente dentro de poco se estará aproximando lo que es un nuevo torneo, una nueva Galaxy Cup. Donde vamos a poder tener la oportunidad de conseguir muchas skins. Si ustedes quieren que les siga trayendo videos de skins gratis. Háganmelo saber ahí abajo en los comentarios. Aquí tenemos otra de las recompensas gente que básicamente este sería el graffiti de Xander. Que básicamente se estará hablando gente que pues este graffiti tiene como código lo que es Referred a Friend. Que básicamente hace referencia al programa de Recomienda a un Amigo. Donde vuelvo a repetir, teníamos que completar ciertos desafíos para conseguir esta skin. Todavía no hay una fecha exacta de cuando gente vamos a poder conseguir estas recompensas. Pero poco se habla de esto. La skin de Xander por lo tanto será gratuita y la podremos obtener mediante unos desafíos de Recomienda a un Amigo. Eso también está bastante pero que bastante épico. Y pues aquí podemos ver un poquito los cosméticos más a detalles. También al parecer nos van a estar dando lo que es un camuflaje. Porque en teoría gente nos estarían dando lo que es la skin como el cual la vez pasada. No recuerdo si también creo que también nos dieron un camuflaje. Si no estoy mal. A ver déjenme lo busco porque recuerdo que creo que también nos habían dado un camuflaje. No va a conocer si era este. O aquí está. Este era el otro camuflaje gente que nos daban el año pasado. Pues en este caso gente considero que va a ser igual. Nos van a estar dando un camuflaje. Creo que incluso nos llegaron a dar un emblema. Si no me equivoco espero no estarme equivocando. Porque si no va a valer. Que también gente era como un tipo de carreras. Igual si no lo encuentro pues ya muchos recordarán. Muchos obviamente jugaron lo que fue ese evento para conseguir ese skin. Pues en este caso también vamos a tener esta oportunidad de conseguir igualmente el skin. Creo que no me parece lo que recomiendo a un amigo. Pero sí en teoría gente pues nos estarían dando esas recompensas. Lo que sería un graffiti. Un skin. Y pues básicamente un camuflaje. Todavía no se sabe el tema de los picos. Pero pues al parecer gente pues como pueden estar viendo por acá. El graffiti de acá nos da indicios de que los picos se van a estar relacionando. A lo que parece ser gente una doble espada. Que vamos a poder desinfundar a la hora de jugar con nuestro personaje. Y pues con esto vamos a poder estar haciendo pues lo que es este conjunto de este pack. Te recomiendo a un amigo. No sé ustedes pero a mí me parece bastante épica la skin. Déjenme saber ustedes qué opinan de la skin. La verdad gente que tiene un diseño muy pero que muy único. Me recuerda bastante a la skin que tuvimos en un pack de inicio con anterioridad. Que también estaba bastante épica. La verdad gente que a mí me gusta se parece bastante a este skin. Todavía no sabemos gente. Les vuelvo a repetir la fecha. Pero ya se está trabajando. ¿Para qué lo refiero a un amigo vuelva a Fortnite? Y pues gente también recordarles. No pude subirles un video de esto. Pero los Twitch Drops para conseguir la nueva mochila de la Champions Honor. Que básicamente era la mochila cosmética que teníamos por acá. También con anterioridad. Aquí no me equivoqué. En este lado de aquí gente. Como recordemos ya hemos hecho videos hablando de esta mochila de aquí. Donde pues podíamos obtener diferentes estilos. Pues gente recordarles que ya están activos los Twitch Drops. Y pues dentro de poco les voy a estar avisando. Y les voy a estar subiendo otro videíto. Explicando más a detalle todo eso. Ya que tenemos hasta el 10 de julio para poder conseguirlas. Y pues nada mi gente. Yo creo que hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si ustedes también esperan este programa. Recomiendo a un amigo. Que pues dentro de poco estará disponible en Fortnite. Y pues nada gente. Me despido. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y nos estamos viendo en un siguiente video. De verdad gente. Gracias a todos por estar compartiendo los videos por ahí. Por estar suscribiéndose al canal. Se les agradece muchísimo. Y recuerden gente. Que si quieren conseguir lo que es un skin de Thor. Pues ya saben gente. Recuerden compartir este video. Que es totalmente gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.